¿Cómo conectarse a otro dispositivo para compartir Internet? Cuando no tenés Internet en tu dispositivo y necesitas usarla, podés pedirle a alguien de tu familia que te comparte Internet desde su dispositivo móvil. Dependiendo de tu dispositivo, existen varias opciones para que lo hagas. Habilitar un anclaje USB para compartir la conexión por medio de un cable USB que se conectará al portátil de tu computadora. Otra forma es habilitando el Bluetooth. Para generar una conexión inalámbrica. También podés crear una zona Wi-Fi portátil para crear un punto de acceso Wi-Fi. Ahora vas a poder ver cómo establecer una conexión a través de la última opción. ¿Cómo lo haces? El primer paso es convertir el dispositivo con conexión en una zona Wi-Fi o zona portátil para poder ofrecer acceso a Internet portátil. Para esto tenés que ir al menú de ajustes, buscar el submenú de conexiones y encontrar la opción de anclaje a red y zona Wi-Fi o portátil. El sistema te va a pedir que establezcas un nombre y una contraseña para la nueva red. Es importante que tu contraseña sea segura. Por eso evita usar fechas de cumpleaños u otra información personal. Un consejo es que combines números, letras y símbolos. Otra opción es que vayas a ajustes, luego compartir acceso a Internet y buscar compartir con Bluetooth. Ahí hay que activarlo y listo. También podés ir a ajustes, luego a compartir acceso a Internet, después a zona Wi-Fi portátil y por último, ir a configuración zona Wi-Fi, donde podés poner tu contraseña. Una vez que el punto de conectividad está creado, solo tenés que buscar la red Wi-Fi desde el equipo que necesita conectividad, poner la contraseña y listo. ¡Estás conectado!